Curtiembre, Grau y Heredia, Sociedad Anónima y la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires transmiten en la nota que sigue un estado de preocupación. Hablamos acerca de las pérdidas de las fuentes de trabajo y hablamos también del cierre de muchas curtiembres que se dieron en estos últimos tiempos. Tal vez esta sea la peor etapa de su historia. Vamos a escuchar seguidamente a sus protagonistas. Nos encontramos en Curtiembre, Grau y Heredia, Sociedad Anónima. Vamos a hablar con su presidente, el señor Rubén Grau. Rubén, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien. Estamos también en ACUBA, Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con su presidente, el doctor Daniel Argentino. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Un gusto estar acá, por un lado, porque nos puedan recibir. Pero por el otro lado, no con tan buenas noticias cuando hablamos del sector. Y pasando un momento muy complicado, ¿no es cierto, Rubén? Y sí, estamos pasando de los momentos más difíciles de la historia. ¿De la historia? Sí, de la historia, que es una historia bastante amplia y larga, pero este es uno de los peores momentos. Se ha apuntado a una recesión importante, la falta de ventas, lo que nos agobian los impuestos, y todo lo que nos está ocurriendo con la parte ambiental, que nos están siempre apretando y apretando como si fuéramos los únicos. Bueno, todo eso hizo que una cantidad de industrias que había en la zona, cada vez quedemos menos, que en este momento estamos pasando muchos problemas. En el momento de mayor prosperidad, ¿cuántas curtiembres existían en la zona sur, que es la zona de Lanús, ¿no? Sí, Lanús es que, Lanús y acá, Villa de Amante y Valentina Encina, aproximadamente 240, aproximadamente. ¿Y hoy estamos hablando de...? Y no sé si llegamos a 40 industrias funcionando. ¿Todo esto a través de lo que fue la década del 90 hasta nuestros días? Sí, pero empezó a haber un declive a partir del año 14. ¿2014? En adelante, también con el problema ambiental, el problema de las ventas y el problema, vuelvo a repetir, ambiental, que también nos ha destruido bastante. Claro. Doctor argentino, cuando hablamos del cuero argentino, hablamos de una de las cosas más preciadas a nivel mundial. Todo el mundo venía a buscar el cuero argentino. ¿Qué pasó? ¿En qué cambiamos? Se está dando, a pesar de ser un fenómeno, en el que pareciera que estuviéramos en la tormenta perfecta. Porque, por un lado, hay una reducción de consumo a nivel mundial, ya sea por moda o por otro tipo de cosas, pero básicamente por moda. Porque, por ejemplo, hace 15 años a nadie se le podía ocurrir usar unas zapatillas que no tuvieran un cuero. Claro. Y hoy, las cuatro principales marcas del mundo y los principales jugadores de fútbol del mundo, las zapatillas que usan, los botines que usan, no tienen nada de cuero. No es una cuestión de moda. Sí. Es una cuestión de moda, pero que en un material que es inelástico, como es el cuero, porque uno no saca la cantidad de cuero que necesita. El cuero es un subproducto de la industria cárnica, entonces hay tanto cuero como vacas se maten. Sí. Entonces, puede pasar que el cuero esté muy requerido y haya una matanza de 12 millones de cuero, como es la tradicional de Argentina. Ajá. O que esté muy poco requerido y que siga habiendo una matanza de 12 millones de cuero, porque es la matanza normal de Argentina. Entonces, nos pasa que a nivel mundial hay una falta de requerimiento. Esto lo está sufriendo la industria curtidora argentina, la brasileña, la uruguaya y la europea. En general. En general. Pero además hay otro problema que ya tiene más que ver con el país, que es la baja de consumo en el país, el traslado de muchos artículos que se hacían en cuero a sintético, y para terminar de complicarnos la vida, y por eso contaba la situación internacional, las cultimbres más grandes de Argentina que exportaban el 85% de los cueros argentinos, hoy tienen poca venta en el exterior, o tienen menos venta en el exterior, por lo menos, y se volcaron a vender en el mercado interno. Empiezan a jugar en el mercado interno jugadores muy importantes, con capacidad de exportar el 85% de los cueros al exterior, como fue toda la vida, empiezan a vender en el mercado interno las empresas pymes, que en definitiva tenemos más de boutique o de fiambrería que de industrias, porque la verdad es que cuando den una vuelta por la fábrica, lo que van a ver es que esta cultiembre, como cualquiera de las socias de Cuba, hace 20, 30 artículos distintos, en 10 colores distintos. O sea, que realmente tenemos una boutique. Y distinto es con las empresas grandes que no pueden hacer esta cantidad de cosas, ni surtir a la moda, ni cosas por el estilo. Entonces están todavía más complicadas. Estamos mucho más complicados. Por eso yo decía, estamos en una tormenta perfecta, porque tenemos problemas internacionales, tenemos problemas regionales, y también tenemos algún problema económico que tiene que ver con la situación del país. Rubén, no sé si la industria del cuero alguna vez pensó en reconvertirse, como lo tuvieron que hacer muchas, ¿no? Porque fue cambiando la moda, como decía el doctor, o un montón de situaciones que se fueron dando. ¿Es factible que la industria del cuero pueda reconvertirse con otros productos o no? ¿O ya es imposible? Y una vez que uno llega a tener el producto terminado, el cuero lo único que puede hacer es fabricar. Llegar a hacer carteras, camperas, hacerla a la empresa misma. Que es una salida que se está pensando, por lo menos en esta empresa. Lo estamos pensando. En algún momento lo hicimos. Pero en realidad no es la solución de todos. La solución de todos es que el mercado vuelva a florecer y que vuelva a tener los precios más normales en la vidriera. Claro, claro. Volver a lo que siempre fue la industria del cuero. Y que la gente empiece a consumir el cuero y lo valore, porque no solamente el cuero es bueno por la durabilidad, por la textura, también para la salud. Un zapato de cuero no es lo mismo que uno de plástico para la salud. Claro. Porque el zapato de cuero no te trae hongo, no te trae problemas de callo, y el de plástico te trae un montón de problemas. Hasta puede ser, si el plástico está mal hecho, que también tenga problemas de cáncer a futuro. Estoy hablando de algo que es muy exagerado, quizás. Sí, sí. Pero el componente que puede tener un plástico puede provocar un problema en la piel y que con el tiempo se provoque un problema grave. Muchos países del mundo están pensando en que eso debería sacarlo para los pies. Rubén, ¿qué es lo que solicitan ustedes como empresario y a través de la Cámara de Estudios? Bueno, nosotros estamos luchando para ver si podemos conseguir una baja en los aportes patronales que son muy altos en este momento para toda la pequeña industria. El tarifazo que nos vino, que también fue altísimo. Claro, ustedes trabajan con luz, con gas. Claro, mucho de la maquinaria con el gas. Y en este momento las ventas están tan caídas y los márgenes se han caído también que estamos pasando un momento crítico financiero importante. Nosotros lamentablemente, lamentablemente, como voy a decir, hace 48 horas tuvimos que sacar tres personas, tres personas inocentes que trabajaban todos los días normalmente. Con lo que cuesta para una pyme tener que despedir al personal, ¿no? Sí, cuesta... Que formó mucho, que formó a través de muchos años. Cuesta dinero y cuesta emotivamente. Claro. Uno se pone mal. Y eso está empezando a pasar en varias pequeñas empresas. Sí. Y eso es, para mí, es como el principio del fin. Tenemos que tratar de solucionarlo. Y, bueno, una de las cosas que queremos es conseguir el apoyo del gobierno para si podemos conseguir una baja en las cargas sociales, poder acceder al retro, que nos cuesta tanto, porque como pyme no estamos tan organizados como todas las cosas que piden. Y que sí, las grandes que están trabajando en el mercado, muchas lo tienen porque sí están organizados. Nosotros venimos de abajo. Todas las fabricitas de acá venimos de tradición curtidora. Mi padre hace 60 años empezó, seguí yo, y acá hay muchas familias así curtidoras. Que por lo general son todas empresas miles de familia, claro. Y, bueno, estamos luchando a ver si podemos conseguir eso. El doctor argentino está luchando para conseguir eso. Y, bueno, creo que sería un aliciente para poder seguir. No sé si vamos a seguir. Pero para poder seguir. Pensar en seguir adelante y no perder los puntos de trabajo. Hay una medida que tomó el gobierno en los últimos días que me parece interesante, que es la venta de algunos productos de calzado, esas hay cuotas. Creo que eso es importante, porque ahí también tenemos un problema que es lo que es la comercialización. Un botín, hablábamos con Rubén hace un rato, un botín que, de costo, el fabricante de calzado lo vende a 600 pesos, que de costo de cuero no tiene 200. No tiene 200. Cuando llegas a un shopping, lo están vendiendo a 4.000, 4.500 pesos. Y es lógico que la gente no lo cumple o que le cueste comprarlo, porque los valores son muy altos. Ahora, lo que no terminamos de entender es cómo se multiplica tantas veces la venta, el valor de venta de un producto, cuando pareciera que no fuera lógico. Cuando hablas con tus clientes te dicen, no, lo que pasa es que a mí el shopping me cobra esto, me cobra aquello, me cobra lo otro, tengo otros gastos, tengo este montón de cosas, por estar en oficial y tener las cosas ordenadas, y estos son los valores de los que los tengo que vender. Esto también ayuda a cerrar la tormenta. Y esto también ayuda a cerrar la tormenta. Porque cuando llega el consumidor final con esos valores, es imposible que se pueda acceder. Es imposible. Históricamente, un metro de cuero, el valor de un metro de cuero era el valor de un zapato, de un par de zapatos. Eso, por lo menos yo tengo 55 años, yo empecé a ir a la cortebre cuando tenía 15 años y era así. Él también viene de familia de cortebrebre. Claro. Era así. Hoy no hay ningún cuero que se venda un metro más de 350, y no creo que haya muchos zapatos que se venda 350 pesos. Pero es una cosa que no fue un día puntual. A ver, un día puntual que mi papá vendía los cueros a 10 pesos y los clientes, los zapatos los vendían a 10 pesos. Es una medida histórica. Es una cosa que siempre, con un 10% arriba, un 10% abajo, siempre fue una ley. Que se entregaba el precio así, de esa manera. Hoy, el valor del cuero, desde hace 10, 12 años, el valor del cuero con relación al producto terminado, ha perdido una capacidad impresionante. Doctor, las expectativas a través de la asociación, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? ¿O tienen ya posibilidades de hablar con algún... Nosotros estamos trabajando... Sí, estamos trabajando con las autoridades. Hemos pedido una reunión con el Ministro del Trabajo y hemos pedido otra reunión con el Ministro de Industria. Hemos tenido algunos acercamientos con algunos secretarios. Le hemos planteado el problema, lo han entendido y creemos que estamos trabajando. El problema, de alguna forma, es como lo planteaba Rubén recién, para conseguir un repro, hay una determinada cantidad de documentación, que es lo que dice la norma, que hay que juntar, que para una pyme como esta, como la mayoría de las sociedades, es muy difícil, es muy difícil, o el remedio termina llegando más tarde que es lo que es necesario. La verdad es que el repro, en este caso, no debería ser por empresa, sino que debería ser por sector, porque el problema lo tiene el sector. Hay empresas puntuales que tienen determinado problema porque se hizo algo mal. Acá, la verdad, se hizo todo bien. Hay que prestar atención al sector y ver qué es lo que está pasando. Sí, el sector está en crisis, pero una crisis terminal. Rubén, en riesgo de perder, ¿cuántas fuentes de trabajo? Si miramos al sector en general. Mira, el límite no se sabe, porque hoy yo saqué tres personas que es un 25 o un 30% de mi gente, pero hay otros colegas que están pensando igual o peor, hasta cerrar la industria porque no lo pueden tolerar, no lo pueden soportar. Y se sumaron varias cosas, como les dije. Y lo que acá el doctor dijo, de lo que llega el producto al público, que para mí está desmedidamente, y otra cosa muy importante también, que la parte ambiental nos ha destruido. Somos una industria que contamina, pero no somos lo que nos hacen creer, nos hacen creer a la gente. Porque a la gente le venden cuero ecológico. El cuero ecológico práctico contamina más que el cuero. Muchísimo. Mucho más. Y encima puede traer una enfermedad a la piel. Y si uno tiene que contratar una empresa de higiene y seguridad ambiental, bueno, que a través de las autoridades les den una mano a ustedes para poder ver todos estos lugares, cómo los pueden manejar y habilitarlos como corresponde. Sí, la mayoría de los pequeños industriales de acá, de Villa de Amante, de los cultivadores, se están trabajando sobre eso. Lo que pasa es que esas cosas no se resuelven inmediatamente. Hacen falta obras. Que el Estado prometió y no ha roto ahí a la pala. Que ahí dependen del trabajo del Estado. También, sí. Necesitamos las cloacas, necesitamos la planta depuradora, necesitamos el lugar donde llevaron los residuos. Nosotros tuvimos la suerte de poder avanzar en muchas cosas y logramos ser agentes reconvertidos. Grabo Heredia es el primero o el segundo acusamiento de agentes reconvertidos. Pero para reconvertirnos nos costó un montón. Y ahora no tenemos trabajo. Y la empresa no vale nada. No se puede creer. Porque si no tiene trabajo, no vale nada. Esperemos poder encontrarnos en otro momento para hablar de que esto se pudo revertir, de que las autoridades escucharon y pudieron ponerse en el lugar para no seguir perdiendo fuentes de trabajo. Uno siempre piensa en las fuentes de trabajo que las tiene que multiplicar por cuatro, por una familia tipo. Y cuánta gente queda fuera de esta escala laboral que tanto a veces nos cuesta poder asumir. Y es lamentable, porque lamentablemente es así. Como yo les dije, acabo de tener que echar a tres inocentes que no tienen nada que ver con la situación. Ellos no la provocaron. Ellos lo que hicieron me interrogeían a la siguiente manera a trabajar. No pueden trabajar. Y hoy no pueden trabajar. Van a guardar su indemnización, pero no es la solución. La solución es trabajar todos los días con cinco personas, dentro de dos meses con seis, después con siete, después con ocho. Crecer. Y crecer. Sin duda. Esta es la actualidad de Cultivar Peregrado y Heredia Sociedad Anónima y a Cuba, que es la Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires. Esperemos que para la próxima las cosas, por lo menos, estén en el camino del cambio para preservar la dignidad de los argentinos. Así sea. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.